¿Qué coche comprar es la gran pregunta que se realiza? ¿Qué coche comprar es la gran pregunta que se realiza? Desde 33.300 euros, es el eléctrico más vendido en España y en Europa, el primer coche en obtener las 5 estrellas Euroncap tras la remodelación de sus criterios y el coche verde del año 2018. El modelo Leaf se presentó en el 2010 por primera vez y este año ha sido renovado por completo. Los cambios que ha incorporado le han servido para coronarse como el mejor coche verde del año 2018 World Green Car en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. Consiguió una puntuación del 93% en la seguridad que ofrece a adultos y un 86% en la de niños. En cuanto a colisiones, el 94,8%. Con estos datos, obtuvo las 5 estrellas Euroncap convirtiéndose en el primer coche que obtiene este rango tras la reforma de los criterios de calificación más severos. Según Euroncap, en 2018 solo igualan en seguridad al Leaf el Hyundai Nexo y el Lexus S. Es el eléctrico más vendido tanto en España, 878 ventas entre enero y octubre, como en Europa, 18.000 unidades entregadas entre enero y julio, según datos de Nissan. ¿Qué características hacen que el Leaf sea uno de los referentes de las cero emisiones? Autonomía de 270 kilómetros en ciclo combinado y 389 kilómetros en ciclo urbano, una potencia de 110 kilovatios hora equivalente a 150 CV y una batería de 40 kilovatios hora. El fabricante Nippon garantiza un uso de ella durante 8 años o 160.000 kilómetros. Además, incorpora una amplio gama de tecnologías de vanguardia. Tecnología para conducir con un único pedal Probablemente, el aspecto más interesante de él sea el e-pedal, una tecnología que permite conducir el coche con un único pedal, tanto para acelerar, mantener la velocidad, desacelerar o frenar. Podrás acelerar, desacelerar y frenar con un solo pedal. Basta con levantar el pie del acelerador para aplicar la frenada regenerativa automáticamente y volver a pisarlo para acelerar de nuevo, anuncian desde su web. Si el conductor se acostumbra al sistema del acelerador, puede olvidarse de tocar el freno salvo en circunstancias de riesgo, opina Abel Simon, responsable de comunicación del producto de Nissan, y usuario de un Leaf. Más allá de pedales, ProPilot ayuda en numerosas circunstancias al conductor. Mantiene la velocidad constante, la dirección dentro de un carril, o se detiene en caso de detectar obstáculos, vehículos o peatones a su paso. Además, con ProPilot Park también se otorga la facilidad de aparcar solo y la ventaja de saber si hay riesgo de colisión al sacar el vehículo de un estacionamiento en batería. Reconoce señales de tráfico, advierte de peligros en ángulos muertos, o incluso de baches en el camino. También cuenta con una aplicación para móviles, Nissan Connect TV, con la que, por ejemplo, se puede regular la temperatura antes de entrar al vehículo, comprobar el estado de la batería y la autonomía, o saber la localización del coche. El futuro va por la línea de las cero emisiones. El primer ejemplo práctico masivo en el Leaf considera a Bell. Es un coche global pensado para llegar a todo el mundo y popularizar el coche eléctrico. Como usuario, cuenta que le ofrece numerosas ventajas propias de un eléctrico. Cero ruido, cero vibraciones, sin cambio de marchas y una aceleración propia de un deportivo compacto. Sobre el precio, 33.300 euros, argumenta, el esfuerzo de la compra es mayor que en un diésel o gasolina, pero la velocidad a la que se amortiza es vertiginosa, sobre todo cuantos más kilómetros hagas, concluye. Principales modelos eléctricos de la competencia 22 fotos Los 20 coches eléctricos y de hidrógeno que deberías comprarte desde 20.000 euros ante la prohibición David Palomo Sergio Guinaldo BMW i3 94 a 38.200 euros Peugeot-ion 26.450 euros Mitsubishi e Miep 25.000 euros Smart Tech 4-4 24.402 euros Tesla Model 3 31.000 euros Volkswagen e-App 28.280 euros Kia Soul 27.100 euros Hyundai Kona 35.100 euros Jaguar Ipace 79.100 euros landlord Kona 35.000 euros Ab Sorry